Acción Es usted amalgama perfecta Échale una vueltecita a las manos Mi hermano Ese hueón Perrito, tráete algo para tomar Se puede pintar el estero por delante Tenemos que hacer algo para el piscinazo Algo que llame la atención ¿Y qué se te ocurre? Chucha, toma Al final eligen a puras model... Puta ¿Que no puede que toma mitad? Acá Como para no cortarme los dedos ¿No me dijiste? Como amigo, me gusta el huevo Y a usted también ¡Acción! ¡Acción! ¡Acción!